Bienvenidos a Cocinando con Wendy, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien hoy día y nada más quería mostrarles este lindo reconocimiento que he recibido hace poquito y bueno, recién estoy haciendo el video, yo como siempre, perdona, pero acá lo voy a abrir delante de ustedes me llegó esta caja de YouTube, me vino, demora como más o menos como, me demoró dos semanas en llegar lo primero que leí fue una tarjetita que dice felicitaciones por haber llegado a ese número de suscriptores después viene una carta de YouTube también felicitándote, una carta muy bonita de ellos y bueno, acá está la placa de reconocimiento, está muy bonita después lo saqué de la bolsita y la placa es hermosa, chicos, es hermosa dice Cocinando con Wendy por pasar los 100,000 suscriptores en la parte de atrás hay dos huequitos donde puedes, para colgarlo y la parte, si ven la parte de arriba donde es el logo de YouTube, realmente es un espejo y es muy, muy bien hecho, muy bonito, es una placa linda, hermosa y se los agradezco totalmente con el corazón a todos ustedes por apoyar mi canal, por estar siempre ahí bueno, con esto nada más quiero agradecerles a todos por este lindo regalo que ustedes me dieron mi canal sin ustedes es nada, como el canal de cualquier YouTuber, no es nada sin ustedes, de verdad gracias por su apoyo, gracias por apoyar el contenido que traigo y es con mucho cariño, mucho amor, mucha dedicación, mucho trabajo no es fácil hacer videos con esto quiero aconsejar a todos a crear contenido en YouTube contenido que pueda reflejar lo que ustedes pueden hacer por otros lo que ustedes pueden hacer mejor y compartirlo enseñar lo que puedes hacer creo que eso es algo que vale mucho, es muy valioso para entregar a otras personas y chicos, cambiando de tema, rapidísimo les informo que va a haber un festival peruano el día 25 de julio por la celebración del Día de la Independencia del Perú y yo voy a estar ahí sí o sí aunque me gustaría vender alfajores, pero de repente no pueden no sé, me van a hacer campo de repente, voy a ver ya he pedido este permiso, pero vamos a ver si pueden me encantaría estar ahí y ya saben que yo siempre voy a ir a todos los festivales peruanos que hay este va a ser aquí en Virginia en Virginia Beach así que si puedes anda si estás en el área va a empezar toda la una de la tarde así que bueno ahora sí los dejo, un besito a todos y hasta mi próxima receta bye bye